¡Hola, hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video por este canal Y como pueden ver en el título de este video Este video va a ser, va a ser, va a ser bastante chido ¿Por qué? Porque va a ser un video que, que acabará cuando yo muera Así que esperense este vato, este vato, este vato va a quedar flipado, eh Va a quedar flipado el chaval, que ni siquiera se va a dar cuenta cuando vaya a morir, eh Ni siquiera se va a dar cuenta cuando esté flipado, muera ¿Dónde está el otro vato? ¿Dónde está el otro vato que está allá arriba? ¿Dónde está el otro vato? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!